En la personal, se queda corto ¿Quién se queda con la papa caliente? Recupera ahora Matos Aventó luego un ladrillo Y allá viene, nuevamente Pinzón, la va a hacer personal ¡Col y cuenta! Para los boricuas Objeto volador no identificado Pinzón agarra la pelota y dice Pues para luego es tarde, corre toda la duela ¡Va para adentro, sí señor! La va a hacer personal Bonilla La pelota no quiso entrar ¿Quién se queda con el rebote? ¿Ve usted cómo se lanzaba el mexicano? Pinzón recupera, Pinzón consigue ¡Buena bola! Eso se lo preguntó el hombre que llevaba la pelota Cuello, le caen los ladrones Ya le zafaron la pelota, Walker hacia el frente ¡Solo caballero! ¡Va para adentro, sí señor! De pelearse por banalidades Cuando ustedes ven nacionalidades Yo en lo particular veo seres humanos ¡Buen pivoteo! ¡Adiós Walker! Se queda corto, se rase bien Walker Y recupera el rebote defensivo A toda velocidad ¡Viene a Puerto Rico! ¡Foul! Walker te da un poco más de tranquilidad Velázquez, Pinzón Y Pinzón la va a hacer personal Y Pinzón hace la bandejita Y Pinzón se va De buena forma Ese coach que tiene Bahamas Es bueno, ¿eh? Nada más que enfrente Enrique Zúñiga Supo responder bien Vamos a ver Bueno, regresamos entonces Últimos, últimos segundos Pinzón ¡Ya se llevó a todo mundo! ¡Sí señor! ¡Buena! Echándole tira a paro Dos unidades más Para el equipo mexicano Saludos a la familia Viking hasta Mexicali Baja California De parte de Jorge López Buena penetración Quiero ver al once De México En la duela Creo que le caería bien Al equipo nacional Pinzón Cuatro segundos ¡Viene con la penetración! ¡No! Romero Recupera el propio rebote Catorce segundos más Y dice Pinzón Vamos a administrarlos Vamos a racionalizarlos González en la marcación Ya se lo llevó La flota Esos camarógrafos Defendiéndose entre ellos A ver si ahorita Me pueden pasar el nombre Del pobre camarógrafo Colaro Nazario Entrega la pelota Para Pinzón Pinzón Viendo por donde Marcación de González Pinzón Ocho segundos Le da la vuelta a la glorieta Se mete al tráfico Va para adentro Al abordaje Viene Puerto Rico Walker Viendo por donde Buena marcación De Kobe Brea Merodeando por el perímetro Cuatro segundos Pinzón Hace la penetración Cuando viene la selección De El Salvador Buscando también Alguna posibilidad Más cerca de los oficiales Rescata García Pero se le entrega un rival Walker Hacia el frente Solo Bandejita Va para adentro Recupera Puerto Rico Walker Vamos a ver La va a hacer personal Entrega la correspondencia Uy le está fallando El rebote todavía Va para adentro Si señor Jesús Viendo por donde hacer daño El conjunto boricua Otra vez Pinzón Viendo por donde Pinzón Por un lado Por el otro La arrastra La flotadieta Que buena bola Buscando por donde Pinzón Pinzón Buen control de la pelota El jumper No se queda corto Además Del liderato Rico Génesis Hazme la buena Ojalá algún día Al abordaje Viene ya El conjunto de Puerto Rico Pues manden sus comentarios Allá Quien Tiene pintura Y al abordaje Viene a Puerto Rico De Jesús Con quien 11 segundos Otra vez Velázquez Participa La quiere Pinzón Ahora La va a hacer personal El jumper Buena bola Ahora Sabe cuando va a pasar Eso de que El básquetbol Supera El Este es Pinzón Pinzón Dos a la marcación Ve usted la bandera Como pelea Tres segundos Pinzón La flotadieta Dos unidades Seis puntos La diferencia Que pase Más horroroso Pinzón Adentro la bola El abordaje Viene nuevamente Puerto Rico Pinzón Diez segundos Nueve Pinzón La va a hacer personal El jumper Va para adentro Buena Está Pinzón Con la pelota Hacia frente Le regresa Su compañero Rivera Para el otro lado De Jesús Intento de tres El triple Una falla Quema ropa Figueroa Quien se queda Con la papa caliente Nuevamente Batallando En esa zona El equipo mexicano Intento de tres El triple Super No Va por el rebote Movió bonito El cuerpo Pero no fue efectivo Walker Entrega la pelota Pinzón Intento de tres El triple Puerto Riqueño Llega el lanzamiento Y Vámonos Votando el esférico Le regresa El balón Intentan llegar A tierra prometida No lo consiguen Presión en zona De la selección salvadoreña Encuentran a Rafael Pinzón La jugada defensiva Y el abordaje Viene ya Puerto Rico Solo Pinzón Intento de tres Pelea con todo Bonilla Ya perdió la pelota Nazario No más dicho No pudo recuperarla Intento de tres Silvestre Un abrazo A nuestros hermanos Puerto Riqueños Hoy nos toca Enfrentarnos en la duela Pero hermanos Como siempre Ole Torero ¿A dónde vas Chamaco? Poco a poco Ha ido desapareciendo Rivera para atrás Buscando ahora Pinzón Pinzón Ole Torero Pinzón Entre dos Mejor tú Compadre A este famoso Intento de Hasta Minnesota Le mandamos saludos Nesachork La bandota Basquetbolera De aquellos Lares Buena bola Y a toda velocidad Viene Pinzón Pinzón Ya rebasó La mitad de la duela Se tropieza Todo el mundo Cae Entrega la pelota Velázquez Fall Y vuelta Está dramático En la duela Pinzón Enfrentándose a cuello Pinzón Y se acérquese Y le pide A Velázquez Que venga con la pantalla Para atrás Ahora buscando En la penetración Gana Puerto Rico ¿A dónde va muchachos? Sáquese de aquí Qué buena tapa Sobre Rocho Y luego Walker Va para adentro Y a toda la familia Capitán también Y a toda la familia De Fuerza Regia Y a toda la familia Del básquetbol Uy Perdió la pelota México Dominicana Montero con la esférica Entregando ya para Kobe Brea Otra vez Montero Montero La quiere hacer personal Alguien que despierta Sean Montero Está dormido ¿Para quién? Se le cerraron los espacios Cinco segundos Cuatro Malo el pase Por parte del conjunto Portorriqueño La penetración La flotadita Va para adentro No quiso entrar Iván Bernal Estaba haciendo una buena Intento de tres El triple Se queda corto Por parte de García Libre Rafael Castro Les decíamos No es el más hábil Con la pelota Saludos a toda la gente Que se está sumando A través de esta Plataforma Que se está sumando